Música 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 Hay que quiso olvidar, y a nadie ya escuchaba Solo, hay que quiso olvidar, si es ya todo callaba Solo, sin ilusión de lo, yo me lo Y solo, con una estrella, solo viviendo Como tendrá la vida, y tanta gente que quiero La gente que quiero, sobreviviré Aunque la vida duerme, de este amor, de gozar Aunque la noche me amore, ya no sé qué tal Sobreviviré, a esta vida duerme, de este amor, de esta vida Sobreviviré, aunque la noche me amore, ya no sé qué tal Sobreviviré, a esta vida duerme, de este amor Dale, dale, di este amor De este amor сделал ¡Gracias! Gracias.